Cuando estamos felices, y desde el punto de vista profesional, está más que demostrado por multitud de estudios de los clásicos como Ockman Dino o Dale Carnegie, que cuando un empleado sonríe, se aumentan las ventas. Con lo cual sabemos la importancia de hoy en día, sobre todo como está el mundo laboral, que quizá hoy en día sea un valor añadido tener una sonrisa bonita. Los tiros quizá van por hacer cada vez una ortodoncia más estética, más invisible, con aparatos que se vean cada vez menos, que sean más indoloros, que al paciente le molesten menos, que sean tratamientos más rápidos. La diferencia con las anteriores es que nosotros nos preocupamos más de cambiar la prescripción en los dientes posteriores, es decir, en los premolares y molares. Nosotros venimos detectando con este cambio en la prescripción, haciéndolo más positiva en los sectores posteriores, que conseguimos sonrisas más amplias. Estamos provocando la filosofía por toda Europa. Nuestra idea es, y estamos convencidos que por aquí van los tiros en el futuro de la ortodoncia y por lo tanto estamos también haciendo un trabajo de investigación. Que una de las características que hace más atractiva una sonrisa hoy en día es la amplitud. Nos gustan las sonrisas como la de Julia Roberts, la de Jessica Biel, que cuando sonríen se le ven muchos dientes. Me encanta la sonrisa de Jessica Biel, porque quizá reúne todos los parámetros que a mí me gustan y que están referenciados en la literatura. Sonrisa amplia, pues también que se le ven mucho los incisivos, tiene unos dientes blancos y grandes, tiene lo que se llama el arco de la sonrisa, que hay un paralelismo entre los incisivos superiores y el arco inferior. Entonces para mí reúnen muchos de los requisitos que debería tener una sonrisa real. El futuro va por la ortodoncia digital, es decir, hacer aparatos individuales para cada uno de los pacientes. Lo que haríamos es un escáner intraoral de la boca del paciente y haríamos braques específicos para cada caso. Yo creo que el futuro va por ahí. Aquí en España llevan menos tiempo, pero sí que es verdad que hay casos terminados, muchísimos, y casos complejos de tratamientos de pacientes de tres años y más años, o sea, quiero decir, y resultados a largo plazo, tienen la misma estabilidad que cualquier otro tipo de ortodoncia. Un punto añadido, el poder colocarte tus dientes, el poder conseguir una sonrisa fantástica sin necesidad de que nadie sepa que lo llevas y que además te quita todos los problemas, que nos pasa a todos de salgo un día a cenar y qué rollo, porque llevo los braques, porque se me queda comida, porque no sé qué, y eso digamos que se minimiza con este otro tipo de ortodoncias. Cada uno tiene una forma de diente distinta y que era imposible conseguir una forma estandarizada, entonces se llegó a la conclusión de que había que hacerlo, digamos que de manera individual para cada paciente, se toman unos moldes, los moldes se mandan a la de mania y te hacen unos braques completamente a medida que solo te sirven a ti, o sea, a esa persona que se va a hacer la ortodoncia. Hoy por hoy esta ortodoncia se pone, llega a ser costeable, yo pienso que sí, nosotros tenemos muchísimos pacientes que se la ponen en época de crisis y creo que tiene sus ventajas con respeto muchísimas a llevarlo por fuera. Nos gusta rodearnos de gente que sonría, porque nos transmite felicidad. Todos teníamos, cuando éramos adolescentes no nos gustaba estar con la gente que estaba siempre empadada, que tenía mal carácter, sí nos gustaba estar con la gente que siempre estaba sonriendo, porque nos transmiten paz y felicidad y energía positiva. Entonces esto realmente sí que es importante, incluso en las relaciones de pareja. Tener una buena sonrisa y sonreír mucho y la gente que sonríe mucho, aunque se arrugue más, pues al final yo pienso que es más feliz, en esta vida hay que sonreír mucho y yo pienso que la gente que tiene los dientes rectos sonríe más, porque hay que enseñarlos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!